En esta ocasión vamos a recorrer los Pinares de Collado Hermoso. Para ello dejamos el coche al lado de la posada de Fuente Plateada y empezamos a andar por el Camino de los Molinos. Pasamos cerca de la Pradera de la Banfría y también por la Puerta de la Finca donde están las ruinas del Monasterio de Santa María de la Sierra. Como es una propiedad particular pues no se puede ver ni se puede pasar a ver el monasterio. A partir de ahí empezamos a andar por los Pinares hasta que llegando cerca del Arroyo de Segovia empezamos nos dividimos en dos grupos. Yo me fui digamos por un camino alternativo que va por el Arroyo de Segovia y mis compañeros fueron por la pista Forestal. Al final bueno el Arroyo de Segovia queda bastante bonito aunque es un poquito más duro pero bastante más corto. Luego llegamos a las canchas y empezamos la vuelta por la zona de la Pedriza. La verdad es que las pistas son bastante cómodas y las vistas que hay pues tienen los carpetanos y tienes todos los Pinares que hace que sea muy bonito. Llegamos hasta la zona de las tallas y allí ya empezamos el descenso para volver otra vez cerca de las ruinas del monasterio aunque repito que no se puede ver. Llegar a un bonito estanque lleno de bueno un estanque que está para recuperar anfibios que vimos un par de ranas verdes y bastante renacuajos y terminamos nuestra ruta que acabamos cerca de a la una y media prácticamente o sea bastante bastante rápida. La ruta ha sido de 14,5 kilómetros y 521 metros de ascenso acumulado. Buenos días. Estamos en Collado Hermoso. Son las 9 y 3 minutos del 5 de septiembre y estamos con los preparativos para iniciar la marcha. Bueno, pues al final casi ya a las 9 y 10 iniciamos la marcha. Salimos de aquí y vamos a continuar no sé por dónde. ¿Por dónde vamos? Bueno, pues parece que vamos por la izquierda. Luego os cuento. Bueno, pues hemos llegado al monasterio de Santa María de la Sierra que está cerrado. Venimos por aquí por el camino. Este es el monasterio que está cerrado, solo sube la puerta. Y aquí pues hay otra, una entrada. Pues al poco después del monasterio llegamos a esta zona arbolada donde ya se van juntando los robles con los pinos. Hasta ahora era todo roble y ahora ya va apareciendo el pinar. Bueno, pues al final del camino nos encontramos el paso este. Que bueno, no sé yo si cabraña aquí lo suficiente. ¡Pues puta madre! Con tanto aparato como tiene. Lo tiene complicado. A ver, Félix, que también la mochila es enorme. Y eso, esta es nueva, esta es más pequeña. Mira, Luis lo hace mejor, que se ha quitado la mochila. Muy bien. Yo creo que no puedo hacerlo porque con este... Y te recomiendo... Bueno, como veis hay una bifurcación, ese camino se aleja, pero nosotros seguimos la senda. Una tierna imagen familiar. La vaquita con su ternerito. Al otro lado está su marido expectante. Mirando a ver si alguien se mete con sus niños. Están preciosos. Hay mucho ganado suelto a ambos lados del camino. Este es el arroyo. El arroyo viejo, que es el que ha venido con nosotros a nuestra derecha y nos ha acompañado durante todo el camino. Lleva agua. Y allí va otra mamá con su niño. Con su cría. Y aquí el camino hace un giro. Giro a la derecha, giro que tomamos. Que ves, hay una bifurcación que va hacia la izquierda, va subiendo por donde van la vaquita y su cría. Pero nosotros giramos a la derecha. ¿Veis a los chicos allí? Una bonita toma de la planicie. Allí al fondo, como se ve, de las montañitas por las que vamos a ir. ¿Veis? La senda va hacia arriba. Los chicos están cogiendo moras. Que la verdad es que todavía están muy verdes, pero bueno. Hace un giro, un brusco hacia la izquierda. Según le ha contado la chica del GPS de Ñequito. Luis ya está allí arriba. No se estreme. Nosotros seguimos por aquí. El camino se bifurca y nosotros giramos hacia la izquierda. Otra bonita vista, ¿veis? Por ahí venimos subiendo. Esta es la senda, los pinares. Y los chicos. Miñequita y Luis. Y feliz detrás. Mirad qué bonita. Está muy bonito, ¿verdad? Sí. Mirad qué acebos más bonitos. Está en la zona esta, está llena de acebos. Mirad qué vista más bonita. Abajo con los acebos. Arriba con los pinares. Y con la montaña. Seguimos subiendo. Pero bueno, la verdad es que como vamos por esta ancha vereda, es muy cómoda la subida. Mirad, hay un montón de acebos. Se están comiendo el pinal. Yñequi se ha ido por un atajo. Mirad. ¿Dónde estás? Qué bueno. Bueno, como veis, el camino aquí. Hace otro giro. También a la izquierda. Y nosotros continuamos subiendo. Este es el camino. Esta es la curva hacia la izquierda por la que seguimos. Yñequi se ha ido. Y dice que está en el One Point 7. Y nosotros en el One Point 5. O sea que está por encima de nosotros. Estamos bajando mucho. El camino va bajando. Y estamos bajando a una burrada. Yñequi nos abandonó. Y no sabemos muy bien. Bueno, nos va guiando feliz. Bueno, como veis, el atajo es un camino que, por falta de uso, pues está cerrando por la vegetación. Pero es bastante más recto que la pista, que va dando bastante más curvas. Y aunque es un poco más incómodo el subir, pues tampoco demasiado. Y por supuesto, pues las vistas es mucho más bonito subir por un camino de este tipo que por la pista. Y por otro lado, es verdad también que se ahorra bastante tiempo. Parece que ya empieza a grabar. Tenemos batería nueva. Los chicos ya están controlando el track. Ya nos hemos reunido todos. Y nos faltan 55 metros de ascenso, decías Luis. Nos faltan 55 metros de ascenso. Así que bueno. Y damos la vuelta en la loma. Giramos de dirección. Este es el arroyo. Venimos por aquí. Y el camino gira hacia la izquierda. Y pasamos a la otra loma. Es el arroyo de Segovia. Mirad. Este es el arroyo de Segovia. Y ahí al fondo, la planicía. Mirad qué bonito. Las dos nomás que se juntan. Y al fondo, el llano. Bueno. Pues es un espectacular paraje, la verdad. Muy bonito. ¿Veis por dónde va el camino? Pues por ahí iremos nosotros. Vamos descendiendo. Ay, ya ha salido un poquito el sol. La verdad es que se agradece. Allá abajo. Al final, ¿de dónde pasa el riachuelo? Pues está el monasterio, sí. Se distingue perfectamente el tejado gris. Antes del pueblo. Antes del pueblo está el tejado gris. Fíjate lo que hemos hecho desde el pueblo ya. Sí, sí. Desde allí ya hemos subido. Y a esta zona le llaman esto la pedriza. Ah, esta zona es la que llaman la pedriza. Mirad. En el mapa. Ajá. Y mira la subidita que tenemos ahora. Y ahora tenemos unas buenas subiditas. Bueno, pues vamos a ello. Por aquí se ve el arroyo. Como va bajando. Como desciende por el cauce. Que se abre camino. Entre las dos lomas. Y va creando el valle. ¿Dónde venimos? De allí arriba. Del camino allí arriba. Va bajando. Y desde allí arriba venimos. Bueno. Muy bonito, ¿verdad? Pues llevamos 8 kilómetros. Son las 11 y 29. Y mirad. Ya hemos bajado desde allí. Tú, 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 tú. Vamos bajando. Hemos bajado por allá. Mirad qué bonita la vista de los Carpetanos. Ajá. Pues como venimos. ¿Veis? El camino sigue subiendo. Por aquí. Pero nosotros ya no subimos más. ¿Veis? Sube por aquí. Pero nosotros ya no subimos. Vamos ya de descensa. La llana de Segoviana es, ¿eh? Mira qué bonito. Todos esos son los pinares de Cantalejo. ¿Los? Los pinares de Cantalejo. ¿Cantalejo? La marcha verde de allí. Ah, del fondo, dice. Sí. El camino llega aquí a enlazar con este otro. Y nosotros me parece que vamos a girar hacia la izquierda. Porque ya vamos bajando. Llevamos ya casi el 75% de la ruta hecha. Llevamos 10 kilómetros. Dos horas y 58 minutos. Son las 12.04. Los chicos van hablando de dentistas. Aquí en tronca con este otro camino que baja por aquí. Y nosotros ya vamos bajando. Una vista de los carpetanos. De la cuerda. Aunque da la luz, da el sol y no se verá muy bien. Tenemos un bonito compañero de viaje. Es gris y está aquí en el caminito, esperándonos. Yo voy a parar. Esa quien está protegiendo, este. Porque este es pequeñín. Hola, hola pequeñito. Hola. Bueno, pues aquí llegamos a una pequeña bifurcación. El camino va hacia arriba, pero nosotros tomamos el de la izquierda que baja. Bueno, pues aquí vamos. Creo que como la bajada es fácil y suave, pues da tiempo a todo tipo de comentarios. Camino alternativo baja hasta aquí. Y hay una valla que... Vamos a ver, que a mí lo único es por ver si estaba ahí el monasterio. No hay tanta tontería, no hay tanta tontería y el camino se junta. Se junta con el otro. La valla está ahí, el otro camino venía por ahí abajo. Se juntan los dos. Así que bueno, pues como veis, efectivamente los dos caminos confluyen y terminan aquí en este paso. Este es el camino que está franqueando ahora mismo Luis por la puerta giratoria. Es este, es el otro camino alternativo por el Quiñaki quería haber venido. Pero bueno, que en realidad van a dar al mismo lugar. Sí, ese es el camino así. Sí, confluyen en el mismo lado. Ahora va a pasar Iñequito. Como otra bifurcación del camino, el principal gira hacia la derecha, que es por donde vamos nosotros. Y aquí hay un desvío hacia la izquierda. Está lleno de vaquitas todo el prado. Y este Iñaki. Estamos intentando ver el monasterio, pero no llegamos a... Sí, porque el tío se piró por aquí, pero no había nada. No, es que hay mucha espesura, no, es difícil verlo. Bueno, pues ahí tenéis el monasterio, ese ve, a los pies de la montaña. Se ven los arquitos, pero está vallado y no se puede pasar. Bueno, nosotros continuamos bajando el descenso. Están desnudos. Sin techo, hombre. Sí. Sin techo, sí. Lo estaban restaurando para... Eso como lo que ves en la carretera de... Son la bóveda, los arcos de la bóveda. ¿Veis? Hay un camino, una bifurcación, un camino que sale aquí hacia la izquierda, del camino por donde bajamos nosotros hacia la izquierda, que debe de llevar al monasterio. Pero no vamos para allá porque lo han intentado y está cerrado y no me dejen a... Pues el camino pasa al lado de este depósito de gas. Voy a dar más o al paso de la cañada. Bueno, pues hemos visto un refugio de anfibios y vamos a verlo porque se puede pasar. ¿Hay una alberca? Sí, es un refugio de anfibios, pone. Tienen aquí que es una especie de alberca. ¿Veis? Son refugios de anfibios. En tritón. La ronda Pacilarga, la ronda de San Antón, en tritón que es el gallipato, que se lo había en la Sierra de Madrid, si estuvimos por la zona de la Cabrera, era por ahí, ¿no? Están dentro, claro. Mira, así se ve como saltan. Mira, mira, mira como nada por ahí Son muy pequeñinas Pero esa tiene todavía cola Pero se ha ido Sí, además llega agua Se va renovando Se lo tienen para que se reproduzcan aquí los anfibios Se atacan mucho con la serie de las celdas Y se han muerto muchísimas Y también la capa gofono también les afecta a mixta A la piel Ya el verlo de salamandra o eso ya es más complicado Vimos una huerta en el valle, en el... Yo salamandras tengo en casa No, esos son salamandras Ah, los salamandras Ah, los salamandras Ya los tengo yo ¿Por qué no has sacado las ranas? Sí, he sacado las ranas, sí ¿A las que hacía Félix? No, he sacado otras El petón verde grande en la vida Ajá, bueno No, bueno, bueno Sí Pues bueno, tampoco pasa nada Sí Os he sacado vosotros que sois ranos ¿Por dónde vamos? ¿Todo recto? Hay que ir a la izquierda Tenemos que girar aquí a la izquierda Vamos a pasar por esta casa tan bonita Vamos a cerrar el círculo Para cerrar el círculo tenemos que girar a la izquierda Me han regañado porque no he grabado a la rama Y lo vamos a hacer Es una bonita casa, ¿eh? Que no vaya... Y aquí un caballito muy bonito Que nos da la bienvenida Hola, guapo ¿Qué tal está? Te has picado de pequitas Pequitas negras, ¿verdad? No te haces daño Una posada de fuente plateada Mira qué maja Se ven aquí Un poquito Bueno, pues hemos llegado Este es nuestro coche Aquí están las vaquitas esperándonos Los chicos están aquí Pues catorce kilómetros y medio Cuatro horas veinte minutos Son las trece veinte y seis Y aquí estamos Vale Don Félix ¿Qué? Eh... Su opinión sobre la entrevista, por favor Digo, sobre la ruta Sobre la ruta Ha estado muy bien la ruta Ha sido muy bonita Con un paisaje muy bien, muy bonito Y con los... Con los árboles Un poco fresca al principio Porque no daba nada de sol Pero la verdad es que estaba bonito Lo que no hemos podido ver Son las ruinas del monasterio Porque no te dejan entrar Pero por qué no nos dejan entrar Si no las hubiéramos visto Por lo menos hemos visto El refugio de anfibios Claro que sí Y la verdad es que Ves sitios que no te puedes imaginar Que puedan existir aquí En la Sierra de Madrid Muy bien, muchas gracias Ah... Don Luis, le toca Pues... Una ruta bonita Tranquila Y muy cómoda de hacer Esperemos que las próximas sean como mínimo como esta Esperemos Ruta preciosa Una preciosa ruta Muy bonita Muy cómoda Todo La ruta la verdad es que nos ha resultado al final bastante más bonita de lo que yo pensaba O sea que ha estado muy bien Ha sido más bonita con los pinares y todo eso La verdad es que está muy bien Había su paisaje Llegamos casi al pie de los carpetanos Que eso es cierto ¿Al pie no? Bueno, sí ¿Hemos estado en ellos? ¿Eh? Hemos estado en el soto... ¿Cómo se llama? ¿Sotomonte o cómo se llama? En resumidas cuentas en la aladera Sí, casi en la aladera Bueno, que muy bonita Y muy bien que ya me he cansado de grabar Ahora ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós!